La luna Me mira, me voy cegando Por los ojos me voy descorazonando Se derramó a la luna con un lamento Y su terza blancura me voy siguiendo Hay luna que desatas mi sangre oscura Y el aullido más largo de mi amargura No le des a mis penas más extravío Que me busca la muerte camino al fin Ella me vuelve oscuro animal sediento Y me dicta las coplas de mis lamentos Mi madre de mi canto, mi mala lanza No me eches al camino a calmar mis ansias A volver como el día ensangrentado A quedarme ya sin su amor desolado No esperes junto al río que hay luna llena Y anda suelto a un ladrido rojo en la arena Lucecita lobuna de fiero brillo Quieta en la media luna de los colmillos No le des a mis penas más extravío Que me busca la muerte camino al río No 911 OUUU Agota y al río Una mirada perdida al horizonte me lleva Buscándote en los recuerdos que te esconden, que no veo Buscándote en los recuerdos que se pierden con el tiempo Paso los días pensando, cómo sería mi vida Si tu presencia estuviera en mi dulce compañía Si tu presencia estuviera codo a codo, día a día Pero en un sueño te encontré y la ilusión volvió a crecer Y tu mirada devolvió aquella magia que se perdió Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Te busco en la luna llena que persigue mi camino Te busco en mi larga pena cuando brillas sobre el río Esta luna siempre atenta a mi corazón herido Tu mano sobre la mía, una tibia despedida Yo me imagino en tus brazos, tu perfume con mi llanto Yo me imagino en tus brazos y el dolor se envuelve canto Pero en un sueño te encontré y la ilusión volvió a crecer Y tu mirada devolvió aquella magia que se perdió Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón Y tu mirada revivió por un instante mi corazón